Hola queridos amigos, hace unas semanas había acabado este cuchillo, pero me di cuenta que aún estaba un poco grueso y así que hoy decidí adelgazarlo en la máquina de lijar y ahora ya lo tenemos listo y falta sacarle filo, no tiene filo ahora. Para esto vamos a utilizar las piedras Shabtan Kuromaku, la serie pro y bueno, vamos a empezar, como no tiene nada de filo, empezaré con la 120 y con la 1000, luego con la 1000 luego les haré una prueba de corte que incluso con una piedra de grano 1000 se puede sacar un super filo y para terminar, bueno, utilizaré estas piedras que son más finas, que es la de grano 5000 y 12000 bueno, empecemos listo, ahora para, bueno, como dije para empezar, empezaremos con esta de grano 120 estas piedras de cerámica, son de óxido de aluminio con aglutinante de cerámica, según tengo entendido no necesitan remojarse, simplemente rociar agua y eso ya es suficiente bueno, como siempre, tenemos ahí 90 grados, 45 y ahí tendremos 20 grados entonces, con 20 grados empezaremos a afilar el cuchillo recuerden siempre, estos dos dedos se deslizan por toda la parte baja del cuchillo ya está, como haciendo guía y con la otra mano sujetamos con el pulgar, aquí y hacemos el agarre con tres dedos y el pulgar haciendo fuerza aquí es importante utilizar toda la superficie de la piedra para tener un buen resultado ah, y esto es importante cuando empujamos hacia adelante es donde ejercemos presión y luego al retroceder soltamos solo al empujar ejercemos la presión esta, la serie Shapsun Kurumaku es mi serie favorita de piedras acilar claro, no son las mejores hay unas que están que tienen mucha son una calidad superior a estas pero estas hacen un trabajo sorprendente y por eso son mis piedras favoritas y con respecto a la calidad precio me encantan uy, ahora como está delgado en serio el cuchillo está bien delgado sacar el filo principal no cuesta nada ya tiene rebaba por un lado entonces ya podemos empezar por el otro lado aquí es lo mismo estos dos dedos de guía por la parte inferior del cuchillo y con el otro de guía índice sobre el lomo y tres dedos cogen el mango y luego con el lado del pulgar apretamos un poco la hoja hacemos el mismo trabajo empezamos esta vez al colocar en la piedra el cuchillo también lo colocaremos a 45 grados se vería así por lo menos más o menos se vería así y a esos 45 grados es donde empezamos a empujar o sea, no hacerlo recto y tampoco afilar en contra del filo eso no lo recomiendo para nada no es muy bueno y solo en esa parte inclinada a 45 grados y empujar hacia adelante aplicando presión hacia adelante y hacia atrás no hacemos lo mismo que hicimos en la otra parte hacemos aquí y vemos que ya tenemos rebaba acabamos con esta rebaba y listo limpiamos la piedra esta piedra come mucho acero me encanta eso esta junto a la de granomil son muy buenas para de la serie chapter kurumaku ahora empezamos con la piedra de granomil y ya habremos acabado con todo el trabajo claro, para afilar la punta siempre se levanta un poco más ya que es una curva allí y siempre calculando los 20 grados es muy importante también les recomiendo recomiendo usar este afilar a favor del filo claro, es es lo mejor que pueden hacer crean una rebaba más rápido y no es tan difícil bueno, vemos que esta piedra si consume acero y eso es algo bueno una muy buena piedra diría yo bueno, ahora vamos a hacer un pequeño test de corte para ver para orientarnos que tan filoso está las últimas pasadas y listo ya seque el cuchillo ahora vamos a probar si esto corta ven la calidad de corte es muy bueno ahora vemos que el filo está bien del bien ahí bien arriba y bueno, ahora solo por porque puedo con esto ya bastaría no necesitamos otra piedra más fina ni nada incluso ya podrían utilizar un trozo de cuero y eso también les ayudaría a sentar el filo no me gusta usar el cuero porque pienso que para eso están las piedras para pulir las piedras con grano fino acá tenemos una 5000 y hacemos el mismo procedimiento para dejar bien pulido este filo siempre el mismo trabajo acá ya no necesitamos trabajar mucho porque las piedras de grano grueso se encargan de hacer todo el trabajo las de piedra las piedras de grano fino solo son para hacer los acabados vamos una pasada más y listo ya acabamos con la piedra de grano 5000 me encanta este cuchillo el mango me gusta mucho bueno ya acabamos con la piedra de grano 5000 y ahora haremos el acabado con la piedra de grano 12000 y bueno ese fue todo el trabajo esta piedra es hermosa es tan fina me encanta mucho la serie kuromaku de la marca Shapton bueno entonces ahora hacemos el acabado aquí muy suave no tratemos de aplicar mucha fuerza y listo acabamos ya tenemos el filo listo y ahora vamos a secar el cuchillo y hacemos una prueba de corte bueno aquí tenemos otro trozo de papel de cocina wow es impresionante como corta es claro que es más fino que una piedra de grano 1000 pero es muy bueno tenemos un acabado muy bueno no creo que no me está enfocando ahora si otra vez un corte muy limpio bueno eso fue todo amigos ya tenemos un cuchillo bien afilado y claro si desean comprar estas piedras pueden búsquenlas en internet tal vez las encuentran las recomiendo mucho como recomendaría o sea para un kit básico empezar solo con la de grano 120 y con la piedra de grano 1000 luego si quieren hacer sus acabados espejo y esas cosas las piedras de grano 5000 es mucho más que recomendable son mis piedras favoritas estas no las cambiaría por nada eso fue todo y bueno nos vemos la próxima semana subo otra vez otro video y bueno espero que les haya gustado suscríbanse comenten compartan y muchas gracias por todo chau